La primera novela de Juliana Javierre, Siete veces Lucía, explora los límites de una familia que se desvanece en la tragedia. La autora presenta dos personajes principales, uno de ellos es Lucía, quien al principio de la novela pareciera habitar dentro de la cabeza de Carlos, para luego con su propia voz expandirse hasta los límites que le permiten sus deseos y su entendimiento de la realidad. El segundo es Carlos. Carlos se ha delimitado en sus movimientos por el uso de una silla de ruedas y por habitar en un segundo piso. Sin embargo, es quien diagrama la historia y presenta a sus personajes. Ambos comparten una suerte de desconcierto alrededor de los hechos de sus vidas. Al menos esta es la apuesta de su autora, quien embarca a sus personajes en un ambiente pesado, brumoso y onírico, donde le proponen a cada lector hacer un viaje sin respuestas, pero lleno de conjeturas. Además, les exige ir en la búsqueda de algo que no saben si tienen en el interior, pero que presienten oculto entre los azares cotidianos de la vida moderna. Javier refundamenta su recorrido en dos pilares para darle hondura y complejidad a su novela, el tiempo y la poética. De pronto, una arruga en el rostro o una mancha que no desaparece, nos hacen saber que el tiempo ha dejado su huella, que no somos más que arena, que tan fácil cobra forma como se derrumba. ¿Cómo ubicar a un puñado de personajes en un momento determinado de tiempo? Si la psique de cada uno está alterada por los dolores, por ensoñaciones o por sustancias que no son nombradas. La autora utiliza el tiempo como mecanismo preciso para brincar entre lo generalizado, lo visible y lo oculto. La televisión y la radio, si bien recuerdan el momento histórico de los personajes, son la capa más simple en la narración. Sirven para ubicar a los lectores en una época puntual. También están los diarios personales. En ellos nos damos cuenta de las generalidades de la historia. ¿Por qué el vestido rosa? ¿Por qué la silla de ruedas? ¿Por qué la añoranza de una visita que no llega? En estos saltos es posible comprender los silencios, virar hacia el erotismo, el drama y la quietud, pero no de una manera profunda. Es más un acercamiento para recordarle al lector los elementos puestos en la sombra, que deberá descubrir mientras avanza en el libro. Los diarios son el anzuelo. El tiempo íntimo es la capa más profunda. ¿Cómo se comporta Carlos si está limitado y la pobreza de su espíritu no le permite romper con los patrones dominantes en su vida? ¿Cómo puede Lucía descubrir el significado de su trabajo cuando no puede comprender su entorno? En esa confusión íntima la temporalidad se aleja de las imposiciones racionales y matiza entre lo que en realidad pasó, lo que está sucediendo y lo que se añora. No hay una diferencia clara para saber si Carlos y Lucía habitan su realidad o son la vocación del jefe de Lucía o el padre de Carlos. Lo único palpable en la intimidad de Carlos es la suspensión en el tiempo y el traslado de su incapacidad física al plano mental. Mientras, Lucía confunde el presente con el pasado. Las nieblas del trabajo se entremezclan con los baos del placer. Por eso, se hace imposible ubicarla en un espacio fijo. Este plano personal está construido a través de metáforas. Si ambos personajes en su contradicción se complementan, ¿cómo hacer para relacionarlos? ¿En qué elementos coinciden fuera de su limitación? Ahí es donde surgen los espacios como extensión poética de cada uno y como mecanismo que une el destino de ambos más allá del desarrollo de la historia. Es decir, Lucía y Carlos van a coincidir en la novela, pero antes de ese acontecimiento ya estaban unidos por la forma de sentir sus espacios. Antes de necesitar la silla de ruedas, Carlos habita el drama familiar desde la casa, los diarios y el carro. Cumple la labor de testigo, narrador y poeta. Sufre los hechos violentos. Narra y encuentra la belleza oscura que en la realidad le sirve a diario. Así sucede en otros escenarios. Después de estar condicionado físicamente, en la celda encuentra placer. La ventana de su habitación le permite ver en otros lo que tiene. Su tragedia lo fisura, pero no le resta la capacidad de ensoñarse. En Lucía los espacios exteriores son esquivos. Su realidad se desdibuja por lo turbio de los hechos, por no tener respuestas de los acontecimientos que la rodean. Debido a eso, su cuerpo es el refugio. Ni su jefe ni la secretaria tiene la capacidad de aclarar la densidad del aire. Su función es acrecentar la sensación en Lucía. Ella recrea con cierto sarcasmo fantasiosas historias como las de Caperucita Roja y Blancanieves para explorar en su cuerpo los límites del placer. Pareciera un guiño al libro Eclipses, de Ana María Jaramillo, específicamente al relato Cuando los sueños de la dama escapan por el tragaluz, donde una mujer, recluida en una torre, siente el deseo de los lobos y se excita recordando lo vivido con su caballero. Porque le sirve a la autora como referencia simbólica y también como crítica social sobre los roles femeninos y las exploraciones de la sexualidad. La jauría impaciente me excitó. Acaricié mis senos, mi cintura, mi pubis, mis caderas. Recordé cuando estabas ahí adentro y entonces, al ritmo del aullido de los lobos, envolví la hoja del puñal con el pañuelo con el que he llorado tanto tu ausencia y me penetré con su mango frío. Pensé en ti. Todos los lobos agitaron sus lenguas y olfatearon la torre. Sabían que una hembra se entregaba entera a su caballero ausente. Javier reutiliza también la simbología de los lobos como esa fuerza envolvente del placer con el fin de romper los patrones de las historias tradicionales, en donde todos le temen al lobo para ser ella, una mujer, quien lo devore. Todo lo construido alrededor de Lucía parece estar hecho del material de los sueños. Lo único palpable donde podemos sujetarnos en el relato es su cuerpo con el que juega. Sin embargo, animada por la suavidad acogedora de la alfombra sobre la que se encuentra, decide recostarse e intentar descansar un poco. Boca arriba en el suelo se esfuerzan a hallar una posición confortable mientras su mano se desplaza hasta su sexo, mientras lo acaricia en delicados círculos, mientras juega a penetrarse y sus pensamientos se tornan más nublados que de costumbre. Siete veces Lucía va más allá de la historia de una familia en ruptura, que para encontrar consuelo navega en el pasado y en recuerdos idealizados. Es una novela que juega con los lectores para buscar la respuesta a los acertijos propuestos por la autora, exigiendo en cada uno el rompimiento de los límites de la razón. De esta manera, Lucía no se disuelve en un solo escenario. Gobierno de la ciudad, Pereira capital del eje.